Arropado por las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el candidato de la coalición PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias, realizó ayer el cierre de su campaña proselitista en la ciudad de Oaxaca. El evento, al que también asistieron los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez y Michoacán, Silvano Aureoles, se llevó a cabo a partir de las 18 horas sobre la calle de Derechos Humanos, a un costado del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos. Decirle a Pepe que va a contar con todo nuestro apoyo y respaldo, con las estructuras del Partido Acción Nacional, del PRD y de las fuerzas aliadas, el triunfo será de la democracia, de quienes queremos seguir transformando las condiciones de injusticia, de marginación y subdesarrollo que no queremos para nuestros pueblos. Dirigentes y gobernadores afirmaron que Estefan Garfias ganará los comicios y dijeron estar preparados para la guerra sucia que emprenderá el Partido Revolucionario Institucional para arrebatarles el triunfo. Trae una estrategia a nivel nacional, una estrategia perversa de cuatro etapas. Primero la guerra sucia, después las encuestas amañadas, luego el día de la elección, el miedo, la intimidación, decirle a la gente que no salga a votar porque va a haber algo, algo malo. No es cierto, no tengan miedo, ejerzan su libertad. Durante su oportunidad, el candidato afirmó que su proyecto de gobierno fue elaborado a partir de las necesidades más sentidas de la población y que él constató durante su gira proselitista. Hemos formado una plataforma que será la base del Plan Estatal de Desarrollo. Ordenar para prosperar está orientada a resolver los grandes problemas del Estado con visión de futuro. Ha sido sentir de nuestra gente lo que nos ha marcado las prioridades de cada una de las regiones. Vamos a ganar porque la inmensa mayoría de quienes aquí nacimos, allí quienes aquí vivimos, no queremos que regresen los caciques y la corrupción. De hacer valer nuestros principios y convicciones. En las elecciones del próximo 5 de junio serán renovadas la gubernatura del Estado, 42 diputaciones locales y 153 presidencias municipales regidas por el sistema de partidos políticos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.